Muy buenas viejos como están? Espero que estén bien. Antes de empezar el vídeo solo decirles a mis suscriptores que bueno para que les estén llegando todas mis notificaciones tienen que activar la campanita que bueno que está al lado del botón suscrito y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir vamos a empezar con este hermoso vídeo. Hola amiguitos como están? Han pasado algunos días desde mi último creepypasta así que he decidido contarles acerca de algo que me dejó un poco en shock. Hace algunos días como ya es costumbre me di cuenta que se había dado la noticia de que una carta legendaria llegaría a Clash Royale. Yo en ese momento vi algunos vídeos de cómo es que atacaría y la verdad me hacía algo de ilusión poder obtenerla. Pero eso no duraría para siempre. Como todos los días yo estaba en mi casa solo ya que mis padres trabajan todo el día y mi hermano mayor es un cani. Ya casi anochecía y yo no había comido una mierda, el día era lluviosos pero lo que me daba un poco de cosas salir y aunque estuviera soleado tampoco hubiera salido. Pero ese día en específico si no salía me quedaría sin comer, intenté distraerme con algunos programas de televisión pero todo parecía una mierda, solo advertían que no salieran de noche porque había demasiados robos y asesinatos en las calles. Estaba ya harto y me decidía salir, era ya un poco tarde pues pasaban de las 7 pm pero yo necesitaba comer. Vagando por algunas casas me encontré que una parecía muy acogedor e incluso olía como a pan o galletas. Asomándome por la ventana vi a una viejecilla horneando un pastel entonces al yo tener mucha hambre pensé en tomar a algunas galletas prestadas, me metí en la casa y entonces la viejecilla cerró su casa con llaves y candado. Yo estaba encerrado dentro de una casa donde era un total extraño. Yo me fui al sótano de esa casa para poder ocultarme y pasar la noche, bajando por las escaleras note que aquel lugar era un poco viejo con mucho polvo, era un lugar donde no había un foco para alumbrar y de esos lugares que parece estar lleno de algo turbio que te da escalofríos. Mientras me acomodaba para dormir y pasar la noche en aquel turbio lugar me di cuenta que al fondo había un tipo de muebles o cosas tapadas por cobijas que se reflejaban con la luz de la luna y hacían ver como que algo brillaba debajo de la sababana. No le presté importancia y decidí sacar mi celular para jugar un poco Clash Royale, entonces es cuando lo vi. En mi celular al empezar Clash Royale no me mostraba el típico inicio para batalla multijugador, sino que me mostraba instrucciones de cómo salir de la casa. Me decía si quieres salir de la casa con vida tendrás que matar a la anciana, ya que ella es una bruja que sabe que te escondes en su casa, si quieres salir tendrás que usar una armadura, una armadura que lleva un costo. Un costo del que tu alma quedara atada. Yo estaba un poco de coña ya que me sudaba lo que hiciera una anciana yo le machacaría a golpes. Pero entonces es que la vi empezar a bajar al sótano. Tenía un aspecto un poco demoníaco un poco a cuando sabes que algo no anda bien, entonces sin que me pudiera ver. Se emso a dirigir a donde yo estaba, no sabía como me veía si estaba agachado y a oscuras, por un momento sentí un miedo tan intenso que prefería morirme. Pero recordé el mensaje del celular y corría a tomar aquella armadura rara. Era un tipo de armadura oscura que parecía ser de acero o de un metal muy pesado, me puse aquel traje que incluía una máscara un poco ajustada y que por dentro parecía tener un pegamento o como si fuera carne fresca algo que se me pegaba a la cara. Yo entonces tomé unos mazos que estaba en la armadura y molía golpes a aquella bruja hasta dejarla un poco muerta. Cuando cayó aquella mujer de entre sus harapos, salieron unos murciélagos y se fueron volando. Yo estaba cagándome de miedo así que, sin quitarme la armadura salí corriendo de ese lugar maldito. Llegando a mi casa me necesitaba dar una ducha para poder quitarme esa pesadez de haber matado a alguien así que me dirigí a bañarme. Al momento de tratarme de quitar la máscara sentí como mi cara era jalada por el casco, como si estuviera pegada o adherida, entonces lo que intenté fue echarme jabón, pero a la vez que lo intentaba con más fuerza, me daba cuenta que mi cara y mi cuerpo se habían fusionado con aquella armadura. Fusionado a tal punto que al pegarle al casco para tratar de romperlo sangraba y me dolía como si fuese mi propia carne. Entonces es que volví a leer las instrucciones del juego. En letras pequeñas decía que esa armadura era de por vida que a cambio de salvar mi alma yo tendría que rendir cuentas al megacaballero. Que todo lo que él me dijera yo estaba destinado a hacerlo y desde entonces no he parado de matar personas, personas que aún veo en mis sueños más oscuros. Que si no hago un día lo que él me diga acabaré siendo un muerto más y que si muero en uno de estos días una persona tendrá que tomar mi lugar. Una persona que por solo jugar Clash Royale puede estar destinada a llevar el peso de la armadura negra o más bien del megacaballero y tener que fusionar su carne con esta solo espero que jamás hagan caso a esta notificación ni aunque su vida dependa de esto. Clash Royale puede estar destinada a llevar el peso de la armadura negra o más bien del megacaballero.